Un grupo de senadores citó a debate a la canciller María Ángela Holguín sobre la crisis de Venezuela y las acciones que ha tomado el gobierno colombiano. Senadores del Centro Democrático expusieron ante la plenaria del Senado las consecuencias de la crisis de Venezuela. También pidieron a la Cancillería que explicara los mecanismos que está utilizando para ayudar a mejorar la situación que enfrenta el vecino país y que hoy afecta a millones de colombianos. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Primero, deportaciones masivas y violación de derechos humanos a nuestros compatriotas. Un gobierno dictatorial oprobioso, sátrapa, comete esos delitos de manera sistemática y la política exterior colombiana, ¿dónde está, señora Canciller? Ante todo esto que está ocurriendo. La canciller María Ángela Holguín aseguró que se está haciendo lo humanamente posible para que los venezolanos puedan solucionar la crisis. Para poder que se sienten los venezolanos, que se sienten a hacer unos acuerdos a mediano y a largo plazo. La situación de Venezuela no es solamente de corto plazo. Otros senadores también expusieron su punto de vista. No podemos achacarle al gobierno del presidente Santos que le falta valor, que le falta coraje, que le tiene miedo a Maduro. Los senadores aseguraron que se seguirá vigilando lo que suceda con el vecino país. ¡Gracias!